Hola, bienvenidos a No Quiero Terapia, buenos días, tardes, noches, donde sea que nos vean a través de nuestras distintas plataformas. Qué bueno tenerlos viendo este episodio. Traemos un tema interesantísimo que yo creo que muchos en casa lo han visto, se identifican, porque en algún momento hemos tenido como esta cuestión de querer necesitar que alguien esté ahí, que nos dé una palmadita o que nos dé esas palabras de aliento que necesitamos. Yo soy Paulina Ortiz, psicóloga clínica. Gabi, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Paulina, ¿y tú qué tal? Hola a todos, buenas noches, buenos días, como digo. En alguna parte del mundo ya es medianoche. Pues yo soy Gabriela Lemus y también soy psicóloga clínica y nuevamente queda gusto acompañarlas, tenerlas aquí. Y Nashua, una vez más nuestra invitada. Es que para los temas interesantes te traemos. Claro, es que sí, yo vengo a recibir terapia, eso es la verdad, no voy a confesar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, mi nombre es Nashua González y de verdad quédense porque tenemos un programazo para ustedes. Bueno, vamos a arrancar con el tema. Creo que va un poco ligado también en algún momento cuando te tuvimos también Nashua por acá, hablábamos sobre el tema de ganar o perder, el tema de impulsos. Y creo que también este tema va un poco ligado a estas personas que sienten la necesidad a través de redes sociales de plasmar sus sentimientos. En algún momento hemos platicado que también en redes sociales uno proyecta como únicamente lo positivo, la felicidad, esas cosas buenas que nos genera la vida. Pero puede ser un arma de dos filos también estar plasmando esos momentos vulnerables en los que me estoy sintiendo. Porque no es lo mismo compartir de repente story time de esa vez que mi novio me engañó o que caché a mi novio siendo mi piel, que estar plasmando esa necesidad de atención y de vulnerabilidad que yo estoy sintiendo en ese momento. ¿Tú cómo lo ves, Gaby? ¿Has plasmado tus emociones? Sí. Soy una historia llorando. Sí, creo que, como tú decís, creo que al final las redes sociales, y Nashua nos contará un poco más que está involucrada ahí en las redes sociales full time, puede ser un arma de dos filos, ¿verdad? Siempre las redes sociales o bueno o malo, y vas a recibir críticas o comentarios buenos y malos, ¿verdad? Entonces creo que las redes sociales son, bueno, desde mi punto de vista, yo publico lo que yo quiero, pero siempre pensando que hay trasfondo. Porque sí, voy a esperar porque me van a recibir con un emoji de corazones, ¿verdad? O porque me van a decir qué guapa o ánimos y cosas que al final quizás yo solo estoy desahogándome sin buscar un consejo que no lo pedí, ¿verdad? Y muchas veces tal vez la gente te lo da. O te pueden tirar hate, o también te pueden decir, no seas ridícula, vas a estar llorando, ¿verdad? Y te vas a terminar sintiendo peor de lo que ya te sentías por la situación que te pasó. Claro, entonces, realmente las redes sociales y el plasmar bueno o malo trae dos corriguentes, positiva, negativa, pero Nashua, contanos qué opinas de esto. Tú que recibes hate. Hey, te la ves. Te vas a agarrar el teléfono, te vas a grabar. Luego, en el transcurso del día, vas a ver ese video y vas a decir, no me puedo permitir volver a estar así. Y entonces, cada vez que tú veas los videos, te vas a dar cuenta de lo destruida que te ves y que yo necesito que salgas de ahí. Entonces, yo empecé a hacerlo y empecé a hacerlo. Pero cuando me di cuenta, mi galería estaba llena de videos llorando. Pero no subirlos. Y entonces estaba de moda la canción de Mañana será bonito de Karol G. Entonces, empezó este trend donde te grababas llorando y luego como que todo había pasado y todo estaba bien. Pero yo no tenía el siguiente. O sea, yo solo tenía el video llorando y no tenía como, bueno, ya salí de esto. Entonces, recuerdo que edité el video donde yo estaba llorando, donde hice como la edición de todos los videos que tenía en mi galería y lo subo a redes sociales. Entonces, yo lo subo y empiezo a recibir ese tipo de comentarios. ¿Quién agarra el teléfono para grabarse mientras está llorando? No seas ridícula, deja el show. Y va así. Mi psicóloga me lo recomendó. Y entonces recuerdo que yo hice esta aclaración en redes sociales. ¿Por qué ustedes me permiten mostrar que todo está bien, que yo soy una persona fuerte, que yo aquí, que les recomiendo que hago esto, que esto es un ejercicio, que estoy comiendo? Y cuando estoy en mi peor momento, me dicen que soy una ridícula por mostrar esto. Y entonces empecé a platicar sobre este tema. Y es que yo les decía, yo lo estoy haciendo para que seamos una comunidad donde si tú estás pasando por un mal momento, sepas de que esto va a pasar. Y entonces ese fue como mi propósito al subir este video. Es decir, todos estamos en la posibilidad de estar en un mal momento y no las personas que tú ves en redes sociales es porque, ah, la tienen la vida perfecta. No sabes, o sea, detrás de esa persona que está sonriendo frente al teléfono todos los días, puede que haya una persona destrozada que tiene miedo de mostrar ese sentimiento en redes sociales por el mismo odio que existe en las redes sociales. Entonces, ser un poco más empáticos y saber de que no todo lo que vemos en redes sociales es la realidad de las cosas. A mí sí me sirvió un montón porque hubieron muchas chicas que estaban como, Nashua, yo estoy igual, la verdad, ¿qué estás haciendo? No, apoyémonos. Entonces, como que empecé a crear una comunidad de mujeres apoyándonos unas con otras y me trajo un buen resultado del haberme mostrado vulnerable, poder ayudar a otras chicas y que ellas me ayudaran a mí. Y pues ya hice a un lado los comentarios malos de que es ridícula, que no me importa. Para mí me sirvió el ayudar a otras personas. Claro. Y tú has plasmado. A ver. Entonces, sí lo hiciste, ¿verdad? ¿Tuviste un video llorando? No, uno. Uno. Varios. Varios. No, realmente creo que llorando sería interesante porque yo sí soy bien sentimental y sea enojo, sea todo, mi forma de mostrarlo va a ser con lágrimas. Felicidad. Toda mi manifestación va a ser lágrimas siempre, ¿verdad? Entonces, creo que no. Nunca he plasmado un video yo llorándome, más sí me he grabado yo hablándome, ¿verdad? Así como, porque yo sé que justo así como lo que tú dijiste, perdón, de, ah, bueno, voy a salir de esta y sí, o sea, como que literal me he grabado o me veo al espejo llorando y, bueno, no, del espejo sí llorando, pero el grabado solo es como las palabras de ánimo decir, bueno, pasaste hace cinco minutos un mal momento, pero no es para siempre, ¿verdad? Las situaciones no son para siempre y creo que eso también me ayuda a mí, o sea, como que recordarme yo misma que yo estoy en el problema y si yo puedo salir de esa, ¿verdad? Puedo con muchas cosas más. Entonces, creo que llorando, solo viéndome al espejo lo he hecho, no lo he plasmado en redes, pero sería muy interesante y creo que sería salir de la zona de confort porque eso también a veces nos pasa, ¿verdad? Vemos que las influencers, ¿verdad? Y todo, como que solo muestran porque eso, de eso, a eso se dedican y como tú decís, si tú recibiste hate por mostrarte tal cual una persona puede ser feliz, triste, enojada, deprimida, de todas maneras y por qué no aceptarla tal cual es, ¿verdad? Sí, solo lo bueno. Y también, bueno, hay que entender también un poco de qué entorno está pasando esa persona porque, bueno, detrás de cámaras hablábamos sobre esta persona que sube como muchos videos, sabemos que está pasando por una situación difícil, pero más pareciera como el tratar de recibir esta validación, ¿verdad? Es que el que de repente en mi entorno yo no encuentro como ese apoyo, ¿verdad? Y entonces lo empiezo a plasmar en redes sociales como para recibir el apoyo. Pero el problema del arma de dos filos es que puedo recibirlo, así como me pueden tirar hate horrible y puedo terminar sintiéndome peor de como realmente me sentía por la acción. Digamos, yo videos llorando, de repente no, pero a mí de repente, cuando quiero plasmar algo, de repente el enojo tal vez sí me gana. O sea, sí quiero tirar como hate, así como, por ejemplo, hace poco subí un video, subí un video, para no hacerle larga la historia, una expareja me quedó debiendo un dinero. Entonces tiré así como, ahorita que son las épocas de dar y recibir, pues me das mi plata o si no vas a recibir unas cuentas. Eso es más que todo es como tirando un meme, ¿verdad? Entonces, digamos, los que conocen mi situación, mis amigos me dicen, ay, ya sé, ¿qué estás hablando? Y yo, pues sí, es época de Navidad, hay que dar y recibir, ¿verdad? Que me dé mi plata y pues yo ya no le doy unos cuentazos, ¿verdad? Entonces como que sí tiro como memes así o unas cosas así como, ¿verdad? También hace poco subí uno de, ay, cuántas noches de desvelo me hubiera ahorrado si me hubiera dejado de quedarme hasta las 3 de la mañana pensando en él, ¿verdad? Como que no valía la pena esta persona, ¿verdad? Pero lo hago como, digamos, en forma de meme, ¿verdad? Cosas así que sí, es como una manera de sacarlo, ¿verdad? Pero no estoy poniendo, Juanito Pérez, me hizo tal cosa, ¿verdad? Y pues vayan a buscarlo a tal dirección, este es su número, hagan un montón de pedidos y se lo mandan por cobrar. ¿Verdad? Entonces, digamos, en esa forma sí lo hago, de repente tristeza, no tanto, pero sí como desde el enojo de decir, ay, no, tiran, reírte, reírme, así, este meme me identifico, lo voy a subir, ¿sí? Sí, creo que es una, como que se dan cuenta que cada una tiene su forma de expresarse y que, ¿qué chiste sopado? Pues ahora ya cuando veas mis memes ya vas a saber. Que son indirectas. Ajá, son indirectas, así que si me ven en redes ya saben, ¿verdad? O sea, igual me sirven de inspiración porque, digamos, todo el post y el contenido que subo a través de redes es como de diferentes situaciones o que estoy viendo que mis pacientes están viviendo o situaciones que yo estoy viviendo también. Porque así como tú decías, ¿verdad? Las influencers que les vemos la vida maravillosa y que nada malo les pasa, pues también lloran, también pasan por crisis y no es que las psicólogas también sepan todo y que nunca en la vida te vaya a pasar algo. O sea, soy psicóloga y también lloro, soy psicóloga, también me enojo, soy psicóloga y también me pueden ser infiel, me pueden pasar diferentes situaciones, pero es como cada aprendizaje que uno agarra para que esa situación no te sopece más que de una vida de calidad que puedes llevar. Y es que yo creo que también desde el momento, bueno, porque estamos hablando también del tema de redes sociales, desde el momento que le das un propósito a tus redes sociales, todo cambia. O sea, da un giro porque, por ejemplo, tú decís, bueno, es que yo comparto memes e indirectas y todo. Pero en mi caso, desde el momento que yo decidí, porque odio la palabra influencer, no tengo que decirlo, odio con todo mi ser, o sea, nunca me he catalogado un influencer, sino que tengo una plataforma que llega a varias personas. Y entonces con una persona que yo logre cambiarle el día, para mí eso es satisfactorio. Entonces desde el momento que yo decidí hacer esto, de mostrarme vulnerable y todo, yo sabía que eso iba a pasar y entonces yo quería como mostrar el proceso de que todo iba a estar bien. Y ahora que yo lo veo y veo personas en redes sociales como llorando y todo esto, trato de la manera de decirle, bueno, si lo vas a hacer, hacelo con un propósito. No solo porque hay el show de que yo quiero que me vean y para que me hablen y para tener más seguidores y todo, porque pues ahora las redes sociales se prestan un montón para esto. Y hay un montón de gente haciendo show, literalmente, hasta se inventan cosas que no están pasando para tener más seguidores y tener más alcance y todo. Pero realmente el darle propósito a las cosas que tú estás viviendo para que sirvan a otras personas, creo que es clave. Es clave porque ahora yo ya sé cuando veo a una persona mal, sé cómo abordarla quizás. O sea, mis redes sociales siempre han sido la plataforma donde yo digo, si puedo ayudar, lo voy a hacer. Y podrías identificar, ahora que nos comentaste de tu plataforma y todo, ¿podrías identificar a alguien cuando está haciendo show o cuando está compartiendo como story time? Como que lográs identificar como un patrón en esas redes. Sí. Sí, sí. Cuando alguien solo está de show. Sí, 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 se nota mucho. O sea, creo que no es genuino porque desde el momento que lo ves, o sea, es que es literal, se ve producido. Se ve producido que yo voy a poner mi aro de luz, voy a poner un teléfono y entonces me voy a poner a llorar frente a las cámaras. O sea, mis videos literal eran metidos en la cava con el pelo destrozadísimo, cero maquillaje, cero producción, una pijama. Donde yo realmente estaba llevando una constancia para mandárselo a mi psicóloga, pero dije, lo voy a usar. O sea, me voy a agarrar de esto para ayudar. Entonces, sí, se nota muchísimo cuando no es genuino. Qué curioso, a ver un psicólogo pillándote videos llorando. No, o sea, no, ella no me los pedía. No era que ella me dijera, mandame esos videos, sino quiero que tú los veas. Ella me decía algo y es que cuando estás pasando cosas bonitas, te vas de viaje, agarras la cámara, agarras el teléfono y estás tomando videos porque quieres recordarlo. Yo quiero que tú veas esto y digas, no me puedo permitir, no quiero volver a verme así. Porque, Nash, o sea, estás llorando, estás metida en tu cama y no te das cuenta de la vida que se te está yendo metida en tu cama llorando. Entonces, yo quiero que agarras el teléfono y digas, a la gran, o sea, acabo de estar tomándome una foto preciosa con mi pelo hermoso, con mi maquillaje, con mi ropa favorita. Y ve, o sea, cambia la foto y date cuenta cómo estás. O sea, estás metida en tu cama llorando, despeinada, sin comer. Se te está yendo la vida cuando podrías tener la galería llena de fotos preciosas. Con tu ropa favorita. Pero flaca. Pero flaca. Pero flaca, deprimida, pero flaca. Entonces, ella me decía eso. O sea, de verdad, se te está yendo la vida y mira tu galería. Y date cuenta y decir, voy a cambiar este montón de videos por viajes, por comidas, por... Y de verdad, o sea, me impactó muchísimo el agarrar el teléfono y ver video tras video mío llorando deprimida. Entonces, sí me ayudó un montón. Claro. No, sí, me parece una muy buena estrategia. Y cuando regresemos, nos vamos a exponer un poquito para que vean que aquí no todo es perfecto. Las psicólogas no son perfectas. Nashua no es perfecta. Entonces, nos vamos a exponer un poquito. Después del corte, les venimos a contar nuestra historia vulnerable. Estamos de regreso en No Quiero Terapia. Nuestro tema el día de hoy es esa plasmación de emociones y situaciones que hacemos a través de las redes sociales por conseguir esa validación. Porque incluso las personas como que nos den la razón. En mi caso, yo creo que les contaba que yo no expreso de repente o no plasmo tanto el tema de la tristeza, pero más que todo el enojo. Y de repente es como porque quiero dar a conocer como de mí la razón. Yo tengo la razón de estar molesta, ¿verdad? Cuando tengo que trabajar en reconocer que si yo sé que hice las cosas bien, si yo sé que lo hice de una forma adecuada, no hay más validación que la propia, ¿verdad? Que la que yo puedo hacer conmigo misma. Porque la gente me puede decir, sí, mis amigos que conocerán mi versión dirán, sí, sí, para obtener la razón. Pero las otras personas pues dirán, no, pues le creemos al otro, ¿verdad? Entonces siempre va a haber como este conflicto y tratar de buscar la validación que no voy a recibir. Y es que desde el momento que tomamos la decisión de subirlo a redes sociales, debemos de saber que el problema o la situación dejó de ser solo nuestra. Entonces estamos abriendo la puerta para que cualquier persona pueda opinar, pueda hacerte sentir bien, pueda hacerte sentir mal. Entonces sí creo que tomar la decisión de subir algo a redes sociales, tienes que saber que estás expuesto a cualquier cosa. Claro. Sí, creo que literal es abrir la puerta, sean comentarios, críticas y todo. Y la verdad es que creo que muchas veces, bueno, en mi caso, siento que por eso no le doy como tanto seguimiento a mis redes sociales. Porque al final como recibir, ¿verdad? Esperando recibir buenos, malos comentarios, como que siento que todavía podría manejarlos ahí. Sin embargo, creo que dándole un propósito como tú decís y que le cambies la vida a una persona o a una persona que le sirva lo que tú publicas. Creo que ya estás haciendo mucho y creo que al final también nos lleva a darnos cuenta si nuestro entorno también está siendo positivo o negativo. O realmente solo darnos cuenta de qué personas en realidad están para ti buenas, en las buenas y en las malas, como se dice. Porque realmente en estos momentos vulnerables nos da paso a estar muy mal, ¿verdad? Estar vulnerable y decir, bueno, no, esa palabra de aliento que muchas veces sí puede venir de mí y es necesario que venga de mí. Sí, pero también qué bonito se siente tener un círculo de apoyo, una red de apoyo que está ahí para ti en esos momentos y que va a ser genuina que quizás en las redes realmente no, ¿verdad? O no vas a poder identificar eso a, bueno, si viene de su corazón y viene de la genuinidad o viene solo porque ahí sí quiero captar tu atención o no, ¿verdad? Entonces creo que sí es un tema que da para mucho. Sí, claro. Y yo les comentaba que yo en mis redes no publicaba nada de tristeza y todo eso y no es que no he tenido situaciones difíciles, no es que no sienta tristeza, sino yo creo que en esos momentos que me he sentido vulnerable sí cuento con una red de apoyo, ¿verdad? Porque como mencionaban las dos, no quiero abrir la puerta a que este sea un tema que cualquiera puede opinar, sino yo tengo contadas, ¿verdad? Con los dedos de la mano, ¿quiénes son esas personas que yo puedo buscar y refugiarme que voy a recibir ese apoyo que necesito? Entonces, digamos, como que desde mi edad digo, ay, yo no voy a postear nada, no, sino de repente pues no he sentido como que la necesidad o tener que plasmarlo ahí. Porque, digamos, yo lo primero que hago es cuando me siento triste buscar esa red de apoyo, ¿verdad? Pero lo más seguro es que si tú estás sintiendo esa necesidad de tirar hate o de hacer comentarios a través de las redes, es porque de repente hay que evaluar tu entorno, ¿verdad? O sea, no estoy recibiendo de mi familia, de mis amigos, esa validación que yo necesito y la estoy buscando en la opinión de los demás. Pero me encantó tu punto de que abrimos la puerta a que la gente también tenga su opinión. Porque así como te pueden decir, no, sí, es que el haber terminado con tu novio o novia es demasiado tristeza, y así como, ay, güey, ya superalo, pues ya olvida lo que te pasa porque estás chingando por este. Entonces, abres la puerta a que te den opiniones que no quieres escuchar. Y es que detrás de una pantalla cualquiera es un valiente. O sea, cualquiera pueden abrir páginas falsas que me ha tocado infinidad de veces bloquear y bloquear y bloquear. Páginas falsas que ahí sí está el valor para escribir y decir. Y no sabes a cuánta gente tu proceso los está alegrando. Claro. O sea, hay gente que está pegando de brincos detrás de esa pantalla diciendo, qué bueno, qué bueno que se está llorando, qué bueno que está mal, qué bueno que está pasando por eso. Entonces, sí requiere mucho valor subirlo a redes sociales. Pero si tú crees que eso te está ayudando, si crees que es bueno expresarlo de esa forma, pues adelante. Sí, y creo que este tema que tocaste da también de repente para el siguiente programa, pero es como el tener valor detrás de una pantalla, ¿verdad? Y no podértelo ir a decir pues de frente. Me imagino que a ti te ha pasado más, ¿verdad? O a ti, Gaby, les ha pasado. Pero digamos gente que agarra un celular falso y le manda mensajes a de repente a una persona que está saliendo para tirar hate sobre ti. O sea, ¿quién? O sea, este es como que mi pensamiento porque me pasó. Y digo yo, ¿quién tiene el tiempo? O sea, de verdad quiero ese tiempo. Para tomar un celular falso, mandarte un párrafo tirándote hate. O sea, ¿qué querías lograr? Bueno, y cuando le contestas y le decís, bueno, entonces, ¿quién eres? Dame una explicación. Te bloquean. Y es como, si te tomaste el tiempo de agarrar un teléfono y tirarle hate a alguien en su cara. O sea, en su cara. Mira, yo pienso que la estás haciendo las cosas así. Pienso esto, pienso el otro, ¿verdad? Pero, ¿quién tiene el tiempo de hacer cuentas falsas? ¿Verdad? Whatsapps falsos. O sea, ¿quién tiene ese tiempo? Yo siento que lo que sacas es lo que está dentro de vos. O sea, es lo único que puedes ofrecer. Entonces, cuando una persona tiene infelicidad, amargura y ve que las cosas te están saliendo bien, lo único que ellos quieren es expresar su infelicidad y hacerte sentir mal a ti, arruinarte el buen momento. O sea, si andas de viaje y yo estoy amargada en mi casa porque no he dejado de limpiarla todo el día y yo veo que tú andas en un avión y andas... Entonces, yo voy a agarrar ese teléfono y me voy a desahogar y voy a hacerte sentir mal porque yo lo que quiero es que arruinarte el viaje. Como me estoy sintiendo yo. Ajá, entonces vamos a eso, que detrás de una pantalla todo el mundo es el valiente que escribe y dice y hiere y pues qué feo. Pero lo que está en tu corazón es lo que va a salir por tu boca. No te caso por tus dedos. Cabal, y qué fácil sería dejar de seguir a la persona, si realmente... Sí, si te afecta estar viendo su vida de felicidad, ya no lo sigas, ¿no? Sí, a mí. Yo dejé de seguir a J-Lo, no puedo ver ese cuerpo. No puedo ver que a los 60 no voy a estar haciendo. Sí, ajá, entonces realmente como también analizar eso, pues, ¿verdad? Si estás viendo una tras otra y estoy plasmando palabras de hate tras esa cuenta, o sea, ¿qué estás ganando? Porque no solo la dejas de seguir, pues, ¿verdad? Sí, claro. Creo que volvemos a unos temas, al tema de programas anteriores de ganas más o perdés, ¿verdad? O sea, de estar ahí. Qué ganas de estar viendo a la persona que se está llevando, no sé, una vida fabulosa y tú sintiéndote mal. O sea, ¿cuál es esa como cuestión de seguir viendo a esa persona en redes sociales, verdad? Yo tengo un amigo, hay mucha, en redes sociales, pero me meto así a ver historias y siempre hay un comentario de él, o sea, tirando hate por algo. La verdad es que casi todas son instituciones públicas, pues, pero siempre tirando hate. Ustedes son unos inútiles, ustedes no sé qué. Y es como, ya, güey, ya. ¿Dónde consigues tanto tiempo para estar metido en la red todo el día? Pues, ya, deja de estar en Facebook todo el día. Hay señoras en Facebook que se meten a Facebook a buscar pleitos. O sea, están en su casa y tienen la necesidad de meterse en la red social para ver con quién es el primero que se van a pelear. En la asociación de vecinos. En la asociación de vecinos. Sí, o sea, es esa amargura que está en el corazón y que de alguna forma tiene que salir. Y creo que siempre es a través de una pantalla porque es la única forma en la que pueden hacerlo. Sí, claro. Y fíjate que es curioso porque, porque obviamente hay cosas que nosotros no queremos ver, digamos. En mi caso, yo detesto ver lo que es maltrato animal, maltrato hacia niños, las noticias del país. O sea, como que, ay, me llena como de una sensación como de malestar. Entonces, yo tomé una decisión de ya no seguir estas redes. O sea, yo sé que existen situaciones en el país. Yo sé que hay maltrato animal, yo sé que en alguna parte del mundo le están pegando a un niño, pero no quiero saberlo. O sea, no me quiero enterar. Entonces, si, como dices, ¿verdad? Si yo siento tanta amargura en mi corazón y detesto ver a la gente feliz, pues ya no sigas a la gente que sube solo cosas donde está feliz porque solo te vas a amargar más. O sea, sigue de repente la gente que está igual de amargada que tú, ¿no? O que están pasando por una situación difícil. Que tú métete a un grupo de apoyo en donde esas personas también estén viviendo lo mismo que a ti te está pasando. Pero, ¿por qué me voy a amargar más por estar viendo lo que no me gusta ver? Y les voy a compartir así rapidito una historia que me pasó. Story time. En Instagram. Story time. Hay que grabarte. Hace unos meses se volvió viral, súper viral en Twitter, en mi Twitter, porque yo compartí que una chica le tomó, o sea, me mandó mi foto a mí porque ella iba a criticar mi cuerpo. Entonces, ella manda la foto, me lo manda a mí y pone, mírale el ombligo. Y me lo manda a mí. Y entonces yo abro y le digo, amiga, te equivocaste de chat, pero que tiene mi ombligo. Y ella, no, perdóname, que no sé qué. Entonces, yo le tomo screen y lo subo a tu directo. ¿Y la conocías? No, no la conocía. Era una seguidora. Ajá, era seguidora. Ni siquiera me seguía, creo yo. O sea, ella se metió a mi perfil. Tomar esa foto y te la manda a ti. Ajá. Bravo, amiga. Bien hecho. Y entonces esto se vuelve viral y empieza, mano, pero qué amargura para venir a criticar un ombligo. O sea, imagínate hasta dónde llega la gente de analizar una foto y decir, mírale el ombligo. No. O sea, se los juro que. ¿Qué tiene tu ombligo ahora contándonos? Y de verdad, o sea, quisiera encontrarlo, pero creo que va a estar imposible ahorita. Así que ustedes en casita están busquen a Nashua, que critiquen el ombligo. Y van a ver mi ombligo a mis redes sociales. Ay, no. Que nos manden. Pero la mayoría de comentarios era eso. O sea, imagínate el tiempo que tenés que tener para no solo compartir, porque obviamente el error ya estaba ella, por más que quiso. No, que es que de verdad, perdóname, que yo me voy a operar, entonces yo quiero que me quede así el ombligo. O sea, ella trató de escudarse como pudo. Ya era imposible. Sí, no. Ya la pata estaba metida. Yo solo le dije, Mago, todas hemos chismeado, solo tenemos cuidado. Pues, o sea, si me vas a criticar, no me lo mandes a mí, pues. Eso es lo que se lo estabas intentando mandar. Gabi, algo así te tuvo que haber pasado. No, ayer te llegó. Ya voy a contar lo mío, pero vas tú primero. No, creo que eso es bien común de, madre, míralo. Y sí me ha pasado. De hecho, me pasó. Se lo mandas a la persona. Pero fue un mensaje, pues, así como le di como forward. Pero a veces no sé si les pasa, oye, yo fui la babosa también. Pero como que a veces como que matas WhatsApp y de una vez como que te marca a quién se lo quieres mandar y tú me has puesto como, no sé. La cosa es que me habían mandado ese mensaje y yo, típico, míralo lo que me puso, ¿verdad? Entonces le di como reenviar a la misma persona. Y yo, no. Y como que esa persona estaba súper pendiente al chat que me dijo, ¿a quién se lo mandaste? Y yo, ya lo había borrado. Y yo, ¿a quién se lo mandaste? Y yo, madre. Yo ahí lo arreglo. Yo puedo. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y ahí le pongo, mirá lo que me estás poniendo. O sea, léete, analízate y mirá lo que me estás poniendo, por favor. El truco. El truco. Tenía arreglo. Pero miren, ya, ya encontré el screen. Ahí sí, sí, producción me ayuda. Mírale su, mira su ombligo. Mira su ombligo. O sea. Aquí a la, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde me agarro el, el? Entonces, acá está donde, de verdad, la gente. Qué risa. Se toma el tiempo. Tiene unos alcances, tiene unos alcances. Vale, síganla y díganle. Mira su ombligo. Qué risa. Qué mal, amiga. No, 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 no. Sí, o sea, de verdad, la gente tiene unos alcances, entonces vamos a esto, que nos exponemos a redes sociales de cualquier forma y la gente va a buscar cualquier, o sea, estés feliz, estés gorda, estés placa, estés perfecta, estés despeinada. La gente siempre va a llegar a. Tiene un comentario. Mira su ombligo. Y ni te lo está preguntando, ¿verdad? Conclusiones, Gaby, ¿tú qué piensas del ombligo? Bueno, del ombligo. Déjame ver la foto otra vez. Pues bueno, creo que en conclusión, cuando tú le das un propósito a esa red social, a ese mensaje, a ese post, creo que eso es lo valioso. Quedarte con qué propósito estás haciendo tú, sin embargo, estar anuente, que los comentarios positivos, negativos van a llegar. Y también como prever cómo vas a actuar, ¿verdad? O le voy a contestar o solo le doy like o a mí, mándame otra foto a ver dónde el ombligo si te gusta. ¿Verdad? Entonces, como que prever esas situaciones, pero quedarte con lo más importante es de adentro hacia afuera, que es yo le doy este propósito, le cambia a una persona o a cinco, con eso me basta. Súper, bueno, gracias por las conclusiones, chicas. Gracias nuevamente por estar en No Quiero Terapia. A ustedes en casita por estarnos viendo. Manden sus mensajitos, manden sus sugerencias, no fotos de ombligos, porfa. ¿Verdad? Pero manden de qué les gustaría que platiquemos. Y pues sí, préstenle atención a qué o qué me está afectando. Dejen de seguir las redes, que no les brinda también nada bueno. Si me da infelicidad estar viendo que la gente está contenta o está en una relación, pues ya no lo vean. Borren sus redes y ya no lo sigan. Entonces, los espero en la próxima en No Quiero Terapia. Manden sus temas, siempre es un gusto pues tenerlos por acá viéndonos y pues leerlos también. Así que manden sus mensajitos. Un besote y hasta la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!